¡Mirad! ¡Rocas! ¡Olvidados! ¡Mirad! 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 Ahora viene la pregunta. Ahora viene la pregunta. ¿Saben por qué primero he hecho acá y no me fui de frente al mirador María Raiz que nos está esperando? Porque aquí parte todo. ¿Sabes qué uno de julio? El doctor Julio Césatello. ¿Sabes cuál fue la teoría de Tello? Me gusta la caminadura. ¡Sí, Cantayoc! ¿Qué es lo que se llama? ¿Seoblipo Cantayoc? Cantayoc fue una zona de experimentación. Acá mejoraron la técnica de los plazcas. ¡Suscríbete al canal!